Solo un 3% del personal de enfermería en Cienfuegos se acogió a las facilidades brindadas por el gobierno cubano para atender a quienes necesitan cuidados en la familia. Y este 3%, por supuesto, las áreas los está utilizando en otras actividades desde el hogar, que eso también nos está ayudando a fortalecer un poco y a realizar el trabajo que está muy presionado en las áreas de salud. El resto, imprescindibles en la atención, junto a además profesionales de la salud. Hoy tenemos cobertura en todos los centros de aislamiento de la provincia. Contamos con 166 enfermeros que están prestando asistencia en estos lugares. También tenemos listados 233 enfermeros especializados en cuidados intensivos, en maestrías de urgencias y emergencias, que se están recalificando en nuestra universidad para garantizar la atención más inmediata y calificada a pacientes graves una vez que el sistema comience a tener este tipo de pacientes en los centros de aislamiento destinados para esto. Permanecen en centros de aislamiento, en instituciones sanitarias del territorio. Participan en la instrucción profiláctica de las comunidades. En el año de la enfermería, con la misma disposición que trabajan aquí, está presto ese personal para cumplir misiones en otras partes del mundo. Con 40 enfermeros que asignó la provincia para estas brigadas Henry Rip y de ellos 10 enfermeros ya que están cumpliendo en el exterior su misión. Tenemos enfermeros integrando las brigadas de España y las brigadas de Italia, que son los países que hoy demandan mucha más mortalidad y movilidad en este tipo de pandemia. Así trascendió en conferencia de prensa, en la cual la Dirección Provincial de Salud reconoció la labor de enfermería, respeto merecido además del pueblo cienfueguero. Boris García Cuartero, Noticias U.